Personas que estarían estafando dentro del territorio nacional, ofreciendo dádivas, ofreciendo una serie de beneficios a cambio de recibir otros beneficios. De esta manera, el ministro Eduardo del Castillo informó sobre estafas que realizan algunos ciudadanos, quienes se hacen pasar por supuestos asesores de algunas carteras de Estado. Se aprendió al señor Julio César Reynolds por el delito de usurpación de funciones. Este sujeto se hacía pasar por asesor de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, portando un credencial falso y arguyendo que podía ayudar a acelerar trámites de donaciones, notas y otro tipo de oficios para sectores sociales e incluso para particulares. Se logró la aprehensión de este personaje después de una requisa que realizó la policía boliviana en la Asamblea Legislativa. Este sujeto, el día de ayer, habría ingresado a instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional con engaños en horas de la mañana a la oficina de una diputada nacional, olvidando su mochila en el despacho de la citada autoridad. Después de la requisa correspondiente, se descubre que este sujeto tenía una serie de credenciales de diversas entidades estatales. El ministro del Castillo reiteró que este no fue el primer caso. En el mes de abril, se aprendió a una mujer que se hizo pasar por asesora del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Responde al nombre de Patricia Rojas, que estaría cobrando dinero a cambio de proyectos en distintos municipios del departamento de Cochabamba. De la misma manera, el 17 de septiembre de la gestión pasada, se aprendió a un sujeto que fingía ser asesor del ministro de Justicia. Que también decía tener consentimiento de la autoridad para direccionar fallos judiciales. Este sujeto también ya se encuentra prendido. Y finalmente, también tenemos un caso que sucedió en mi cartera de Estado, en el Ministerio de Gobierno, donde se ha imputado, básicamente, al señor Diego Armando Orellana Puente, por los delitos de estafa, falsedad material y uso de instrumentos falsificados. Y también se denunciaron a otras tres personas que están siendo investigadas por fungir falsamente como funcionarios del Ministerio de Gobierno. Ministro de Gobierno reiteró que las autoridades gubernamentales no cuentan con este tipo de asesores. Las y los ministros y viceministros de nuestro país no tenemos asesores que vayan a hablar a nuestro nombre. El presidente y el vicepresidente no tienen asesores por los cuales nosotros necesitemos trabajar.